Te burlaste de mi cuando yo dije que te iba a olvidar Algo raro sentí en mi corazón Sentí como si a mis palabras le faltaran sinceridad Y es que tú tienes unos ojos de metal que no te dejan mirar mi triste realidad Y es que tú sabes que yo nunca fui para ti lo que buscabas en mi Y es que tú tienes unos ojos de metal que no te dejan mirar mi triste realidad Y es que tú sabes que yo nunca fui para ti lo que buscabas en mi Deseando como un loco delirando por ti Sabes que yo nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Canto como un loco delirando por ti Sabes que yo nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Aunque te rías tú de mí De lo que fui para ti Porque aunque más odio me tengas Más me recordarás Y viviré Y viviré Con este herido corazón Igual que tú Yo veré Como voz de metal Como voz de metal Como voz de metal Pues necesito Yo veré Todo te 、「 Apocalipsis en scar нас allí» Si que tú sabes que tú sabes que aunque tú sabes que tú sabes que tú sabes caras Segunda Gracias.